Hace poquito que se ha estrenado en la serie, ¿os esperabais tal acogida en todos los medios? Pues no, cariño, nunca te feras esto. Mira. Oye, pues mira, defiéndamelo tú, ¿no? Con mucha fe, no, te quiero decir que nunca sabes. A ti te puede encantar, te puede parecer que estás en un producto que está muy bien y todo esto, que los guiones están muy bien, pero luego de repente al público puede no interesarle. Estas cosas pasan, entonces claro, nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. Estamos muy contentos, evidentemente. Bueno, ¿y os sentís alguno identificado con vuestros personajes? Vamos para allá, ¿vale? No, no, yo creo que no, yo creo que no. Decididamente, no, 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 que va, que va, que va. Cefarino es un personaje muy entrañable, pero primero que muchísimo mayor que yo, por supuesto. Y es que además... Los personajes no hay que sentirse identificados con ellos, hay que quererlos nada más. ¿En dónde es? En Antena 3, en las series, y que además sale como mejor serie porque es que tiene un... También se pueden ver en Neox, porque la repiten después en Neox. ¿A qué hora en Neox? Eh... En Nova, en Nova. Los domingos en Nova, los domingos en Nova. Los domingos la repiten en Nova. Que sabe mucho, ya está. Claro, es en Nova los domingos. Pues en Nova los domingos. Oye, ahí os veo y ahí, pues ya nos veremos. El año que viene recogiendo premios, vuelvo a ver. Eso espero. A ver. Pero tú también tienes que hacer premios. Venga, yo os lo doy, yo os lo entrego. Quedamos ya así, ¿no? Esto queda grabado y el año que viene os estáis nominados, sois finalistas y luego os hago yo daros el premio. Malo es que no depende de nosotros. Cuidado con mi marido, cuidado con mi marido que tiene feliz. Que le, que le, que le.